Hola amigas, hola amigos, hola bros que se han suscrito a este canal Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy hablaremos de Infinix y de la renovación del modelo Zero El Infinix Zero 5G 2023 Que viene con todo a meterse en la gama media Un sector de los celulares que es muy saturado actualmente Por todas las marcas, tales como Samsung, Motorola, Xiaomi Que ya tienen experiencia, pues están metidas en esta gama Y también las nuevas marcas como Realme, Tegno y esta Infinix Y pues este está reclamando su lugar con este modelo para iniciar el 2023 Y que está muy bien, muy buenas características, un gran diseño y lo mejor su precio Por cierto mis bros, es genial sentir el apoyo que le dan al canal Así que métanle en fuerte like al video y suscríbete si no lo has hecho Será un gusto tenerte aquí Infinix Zero 5G 2023 Este teléfono, pues la marca lo anunció de forma oficial en estos días Viene impulsado con un chip de Mediatek, el Dimensity 1080 Con una potente gráfica que no va a decepcionar al momento de exigirle al máximo Otros modelos como el Redmi Note 12 Pro o el Realme 10 Pro y sus versiones Plus Usan este mismo procesador, pero cuestan mucho más que este Infinix Muy buen procesador que viene acompañado con una memoria RAM de 8 GB La cual se puede extender hasta los 13 GB Y un almacenamiento interno de 256 GB Y estamos viendo como los fabricantes están dejando atrás los 128 GB Y están trayendo versiones ya con solo esta capacidad grande de almacenamiento Algo adicional a esto es que puede ampliarse más el almacenamiento con tarjetas micro SD Por cierto, ya trae Android 13 preinstalado de fábrica En este año yo le di la oportunidad a esta marca con el Infinix Zero X Now Y pues sí, fue una gran experiencia de uso con ese dispositivo Ahora estamos a la espera de que nos llegue este modelo Para pues hacerle todas las pruebas Aunque en todo lo que he estado viendo hasta ahora Pues este modelo no está decepcionando Y obviamente el chip que trae de Mediatek Es uno de los mejores para estas gamas Ahora hablemos de la pantalla de este teléfono Bueno, aquí ya vemos una tasa de refresco de 120 Hz La cual posee 3 modos, 60 Hz y 120 Hz Y una frecuencia de actualización automática Que depende del uso que le estés dando al teléfono Esta pues va a ponerse ahí a 60 o a 120 Hz Automáticamente también cuenta Con una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz Que lo convierte en un teléfono barato gamer Y nos salió de puta madre Para la foto y el video cuenta con 3 cámaras La principal de 50 megapíxeles Y dos sensores secundarios para las fotos macro Y para desenfocar los fondos en los retratos Algo curioso es que este teléfono ya no trae una cámara ultra gran angular Pero cuenta con esa característica Y lo logra con la cámara principal y la inteligencia artificial Y las fotos con esa característica salen mejor Ya que las hace con la cámara de 50 megapíxeles Hace video en 4K y su cámara frontal es de 16 megapíxeles Y que como en anteriores versiones de este modelo Posee un flash también en la parte de adelante Este teléfono trae una batería de 5000 mAh Y una carga rápida de 33W Lo normal y que está bien para su precio Que en algunas regiones no va a superar los 250 dólares Este teléfono es una gran alternativa Que deberías tener en cuenta Si quieres un teléfono calidad-precio Con una gran potencia Y ya estás cansado de los mismos teléfonos de siempre En fin, hasta aquí la vamos dejando por hoy mis bros Ya saben, si les gustó el video El teléfono, la información Ya saben, un fuerte like Siempre se les agradece También suscríbanse Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante Yo soy Vic Bros Nos vemos, hasta la próxima Adiós, chao, chao Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante